La Comisión de Derechos Humanos realizará el próximo 25 de noviembre una audiencia pública en Paujil, Caquetá, sobre violación de derechos humanos a las comunidades campesinas. Otra noticia es de la Agenda Legislativa de la Semana. La banca boyacense del Congreso radicó el proyecto de ley que vincularía a la Nación en la celebración del Bicentenario de la Campaña Libertadora de 1819. Con éxito se realizó en el Senado de la República la experiencia del Centro de Altos Estudios Legislativos número 17, donde se habló sobre la paz como el derecho a la democracia. Vinieron profesores del mejor nivel de universidades privadas y públicas de aquí de Bogotá y de provincia, invitados internacionales, académicos, investigadores, docentes y una gran cantidad de profesionales de las distintas áreas afines a la actividad del Senado de la República. En la Comisión Primera de Senado fue aprobado en primer debate el proyecto de ley que busca que los títulos valores sean electrónicos. La Comisión de Derechos Humanos tiene nueva mesa directiva. Esta vez la presidencia de la célula legislativa estará a cargo del senador Alexander López Maya.